Tapaos la nariz y la boca, niños. No respiréis este humo. Rápido, al despacho. Saldremos por el pasadizo. ¿Será seguro, madrina? Es de piedra y desemboca en mitad del bosque. Entonces apresúrese. Ponga a salvo a mis hijos. Pero es que tú no vienes. No, madrina. Yo he de quedarme y terminar con esto de una vez y para siempre. ¿Qué quieres decir? Ambas sabemos quién ha provocado este incendio. He de hacerle frente para que ustedes puedan escapar. No pienso dejarte atrás. Madrina, escúcheme. Se lo ruego. Si yo trato de escapar, él vendrá tras mis pasos. Y sabe Dios que será capaz de hacerles. No quiero que te enfrentes tú sola a ese orate, María. Es la única opción que tengo. Es lo que tengo que hacer. Niños, yo me reuniré con vosotros más tarde. Sed obedientes. ¿Por qué no viene con nosotros? Porque aún he de hacer algo aquí. Sed buenos. Madrina, lléveselos. No tenemos tiempo que perder. Cuídate, María. Cuídate. Cuídate. Mi amor. Al fin nos encontramos. ¿Qué estás haciendo, Fernando? Vengarme. A todos los que me han despreciado estos años. Y eso te incluye a ti. Me has sabido valorar todo el amor que te he ofrecido. Amor, dices. ¿Acaso ha sido el amor el que te ha empujado a embaucar, a mentir y a matar, Fernando? ¡Todo! ¡Todo lo hice por ti! ¡Por mí! ¡Por mí pusiste esa bomba en tu boda que casi me deja paralítica en una silla para siempre! Eso fue un pequeño error. Lo reconozco, discúlpame. Mi intención era acabar con mi querida María Elena y con doña Francisca. Pero tú te pusiste en medio. Hubo de sobornar al doctor Carrillo para que te dijera que nunca más podrías volver a andar. Así estarías a mi lado. Siempre. Y esa enfermera que trajiste y que casi acaba con mi vida, ¿eso también lo hiciste por mí? Mi querida Dori. Que Dios la tenga en su gloria. Ella sí que estaba enamorada de mí, ¿sabes? Nos conocimos en un sanatorio mental. No me imaginaba lo enajenada que podría llegar a estar. Tanto como tú, Fernando. ¿Sigues menospreciándome? A pesar de que te tengo a ti y a todo este maldito pueblo en mi mano. ¿Qué le has hecho al pueblo? Verás. Como finalmente y por desgracia no iba a ser cubierto por el agua. He decidido cubrirlo con fuego. A estas horas ya no quedará un edificio en pie. Jamás vencerás a los puente viejinos, Fernando. Lucharán con uñas y dientes como lo han hecho siempre. Y lo lograrán una vez más. Permíteme que lo dude. María. Ya no hay pueblo. Ya no hay tierras que cultivar. Yo mismo me he encargado de envenenarlas. Hasta dentro de muchos años no volverán a ser fértiles. María. El desenlace está muy cerca. Fernando. Algo me dice. Que el único que va a morir esta noche vas a ser tú. ¿Tú crees? Que el único que va a morir esta noche vas a ser tú. Que el único que va a morir esta noche vas a ser tú. Que el único que va a morir esta noche vas a ser tú. Que el único que va a morir esta noche vas a ser tú. Que el único que va a morir esta noche vas a ser tú. Que el único que va a morir esta noche vas a ser tú. Que el único que va a morir esta noche vas a ser tú. CC por Antarctica Films Argentina